Música Bien, vamos a hablar un poco sobre la forma correcta de agarrar el héroe rojo Si, lo ideal es agarrar con estos dos dedos, más o menos esta zona del héroe rojo Que el héroe rojo quede apoyado en el pulgar, si, como ven ahí, queda apoyado acá Eso nos va a venir muy bien, si Y el accionamiento de la palanca es con el dedo doblado hacia atrás, no doblado hacia adelante Porque después va a molestar, si, es doblado ahí Si, como para accionar Hay algunos que lo agarran ahí Que es prácticamente lo mismo, pero esta es la recomendada Bien, la forma correcta igual de la sujeción de la manguera Es... Desde adentro Media vuelta Y listo, si? Entonces la manguera Solo queda media vuelta ahí Y algún motivo, si es que hay algún tirón o algo No se nos escapa el héroe rojo, si? No es necesario darle más vueltas Si? Con que se le haga media vuelta no más Arrancando del centro Centro Media vuelta No hay más problema Que es así, si? Y de paso la manguera ya no nos queda estorbando Ya no nos queda acá Si? Ya no tenemos un drama Si? Y ahí queda correcta la manguera Y una soledad que es así Como ven Aire Ventura 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 de vuelta Y aire Si el video te gusto no olvides suscribirte y darle a la campanita Nos vemos en el proximo video de Aguilar Studio Muchas gracias